Después de que ya cantamos la canción de Down in the Deep Blue Sea y conocimos a muchos amigos de Turtle, nosotros también podemos invitar a nuevos amigos que viven en el mar también. Por ejemplo, Purple Fish o Seahorse Dófim Y seguramente ustedes encontrarán más animalitos, pero vamos a cantar la canción y vamos a decir estos nuevos nombres. ¿Estamos listos? ¡Listos! Down in the Deep Blue Sea, down in the Deep Blue Sea, down in the Deep Blue Sea, come and take a dive with me. We'll see a Purple Fish We'll see a Dolphin, we'll see a Dolphin, come and take a dive with me. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tenemos que ver el del林? ¡Gracias!